¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, he decidido en el día de hoy Hacer un directo de pintura Ya que hace bastante tiempo que no hacemos directos Hemos estado, la verdad, que bastante desliados Por aquí, por donde yo vivo Haciendo muchas cosas Y bueno, hoy tenía un poco de descanso Y he dicho, pues voy a hacer un directo de pintura De hecho, comentaros de que esta figura en concreto Es un regalo para mi chica Que se lo voy a pintar, este dragón La verdad que está muy guapo Y en este directo, pues no estoy solo Estoy aquí con el compañero Luis JP Fan Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas a todos Y bueno, vamos a estar pintando esta figura Por supuesto, saluditos a Annie Den Cunningham Bulldog, a los Aorus 16 Weiser Python Pablo Saguenza y Tiranus Dante Sé que he estado mucho tiempo sin hacer directos Gente, durante un mes Pero es que he estado muy ajetreado He estado haciendo muchas cosas Y no he tenido tiempo, la verdad Entonces quería aprovechar, pues en este fin de semana Que ya estaba un poquito más libre Para hacer un directito de pintura Saludito también a Luca Bortolotti Este dragón en concreto Es de una empresa Llamado Bones Que la verdad que está bastante bien Y lo vamos a pintar de color verde Pero no un verde normal Sino que vamos a tirar como si fuera una especie De verde con ramalazos de color cobre Creo que tengo más o menos ya la idea en mente De cómo va a quedar Y creo que puede quedar realmente bien La verdad que tengo bastantes ganas De pintar esta figura Pintaremos lo que es el dragón Todo esto de color verde Las alas van a ir un poquito de verde más claro Saludito también a José Manuel Redondo Y la parte de la tripa Pues también irá con una coloración Un poquito más dorada Además vamos a estar usando pincel seco Entre otras cosas Así que vamos a ir empezando Porque aquí en España son las 4 de la tarde Un poquito más de las 4 de la tarde 4 y cuarto Tranquilamente Así que bueno Vamos a empezar No te preocupes José Manuel Me alegro que te pases por aquí Por cierto Ya he empezado con la figura que tú sabes Así que dentro de poco quiero enseñarte progresos Y bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Para empezar Vamos a usar tinta vellana Para el tema de los detalles del cuerpo Como ya sabéis bien todos Vamos a usar este verde Que aunque lo veáis muy claro Realmente va a venir bien Ya que luego se va a oscurecer Además lo vamos a mezclar con un gris Para que se quede mucho mejor la coloración Con este gris en concreto Así que vamos a ir empezando A darle la capa base Y luego todo lo demás Y bueno Por cierto Hablando de cosillas De figuras De empresas Y todo eso Comentaros lo siguiente Deciros que por ejemplo Aquí en España Ya han llegado Los Primal Attack De Mattel De Jurassic World De hecho lo que ha llegado Ha sido la primera web De Attack Pack No se ha visto figuras Como por ejemplo El nuevo Tiranosaurus O el Cacnotaurus Ninguno de esos Pero bueno Ya están llegando los Attack Pack Y además De hecho han llegado mucho antes Es más Si no me creéis Aquí tenéis al Dracorex Y aquí tenéis por ejemplo Al Ornitolestes Si la queréis buscar Pues bueno Las podéis encontrar En el corte inglés De todas maneras No vais a tener Lo que es la review De estas figuras De una forma inmediata Vais a esperar un poquito Así que eso A mi por ejemplo El Carnotaurus Nuevo Me parece una figura Si tienes el anterior Totalmente innecesaria Si tienes el anterior Por supuesto Es un bicho Demasiado grande Tiene lo que es El tema De los gimmicks Bien implementado Tiene electrónica Eso es bueno Pero Me parece muy grande Y la cola Se la han achicado bastante La verdad De hecho Cuando lo comparas Al lado del De El string chomping Por ejemplo Ves que el bicho Se queda Realmente raro La verdad Es casi del mismo tamaño Si Pues yo lo que comento Es decir Si el anterior Carnotauro No lo tenéis La verdad Es que si Recomiendo esa figura La verdad Ya que de esa forma Podéis tener el Carnotauro Pero si tenéis el Carnotauro Anterior De Fallen Kingdom Sinceramente No hace falta Es más Yo lo digo así de claro No creo que vaya a conseguir Ese Carnotauro No me interesa Y compañero Luis Que llevo yo Un buen rato hablando ¿Tú qué opinas De lo que estamos hablando? ¿Lo del Carnot? Pues mira Yo Yo soy de esos Que tiene el original Lo que es La electrónica El gimmick Y los colores Lo considero Mejor que lo original Pero es que yo tengo El original ¿Para qué me lo voy a comprar? Más que encima Que es exageradamente grande Y yo no tengo espacio Es como cuando a mí La gente me preguntan Oye ¿Por qué no te has comprado La Colossal Blue O el Red Colossal? Digo Pues porque son demasiado grandes Son demasiado grandes Es decir Es como dice la gente La Blue Colossal ¿Cuál es la mejor Blue? Hombre Sí No lo vamos a discutir Que sea la mejor Blue Pero A ver Por cierto ¿Veis? Esto es lo que vamos a hacer Con el tema de las alas ¿Veis cómo se va notando El detallito? Pues esto vamos a hacerlo Con la figura entera Saludos compañero D'Armoida Acá El El tío Hammond Pero es eso Es decir No hace falta Ahora si eres muy fan Fan del carno Pues bueno Adelante ¿Sabes? Que ojo Que igual a lo mejor Luego lo veo Y me gusta ¿Sabes? Porque hay figuras Que en un principio Yo decía Pero no sé Es como todo Un ejemplo El estegosaurio de Dino Rival El estegosaurio de Dino Rival Yo por ejemplo He terminado llegando a conseguir Pero claro Es que yo por ejemplo El estegosaurio de Dino Rival Lo he conseguido por 12 euros Entonces ¿12 euros es un buen precio? Pues sí 12 euros sí Acá Se supone que Se supone Que para las navidades Llega el Quetzal Dice José Manuel Que él tiene Un problema Con Tiene problemas Con esto Con los espinosaurios Entiendo compañero Todos tenemos Desbaciada figura Pero es como le pasa Es como decía Dino Arte Siempre hay hueco Para un tiranosaurio Siempre Son de estos Bichos estrella La verdad No Nunca van a Nunca van a sobrar Es como El tiranosaurus rex ¿Cuántas figuras De rexes De Mattel Tiene uno ¿Sabes? Los streamchamping Que son ya Como cuantos son Son como 6 ¿Verdad? Sí Vaya Fijaos que el dragón Está quedando ya bonito Hasta así ¿Sabes? Dice Yoli Que hay un montón De gente estafadora Pues sí Y ahora con las navidades Pues más todavía Porque hay gente Que quiere una figura X Y no la puede conseguir Sí Por cierto Por cierto Luis Si puedes ir atendiendo El chat Porfa Sí Dice por aquí El doc Que si conocía La marca de Southland Replicas Claro que sí la conozco De hecho Actualmente está trabajando En un cocodrilo De agua salada Que probablemente sea El mejor cocodrilo De agua salada Que hay en el mercado Y que va a haber Hasta que saquen Algunos De mejor calidad Es una empresa australiana Por eso todo lo que tiene Hecho es de animales De Australia Como el El diprotodón El tiracino El tiracoleo Es una buena empresa La verdad No tengo nada de ellos Porque claro Si quieres algo Pues lo tienes que pedir Expresamente A A Minizoo Que es la tienda Que los vende Ya que Southland Replicas Es de Es el de Minizoo Vamos Básicamente El dueño de la tienda Es el escultor Así que Está un poquito complicado El dipropodón Es igual de grande Que el del de Sante 2 a 1 ¿Verdad? Sí, sí Es un bicho inmenso Y están haciendo Un cocodrilo ahora Que es brutal El cocodrilo de agua salada Se ve increíble Me estoy haciendo daño En los dedos Con los pinchos del dragón Hombre Normal Ah, te parecerá bonito Sí Bueno, me contaste Que el Indomino Red De Nabo Las garras cortan Las garras no Las garras te hacen sangre Es de una marca Xenomorf Es de Bones Huesos Básicamente Nos preguntan ¿Qué te pareció Safiyiva? Safiyiva Ah, brutal Brutal Fue una sorpresa Bestial Gente Para los que no lo sepáis ¿Vale? Con el DLC De Monster Hunter World Iceborne El que han metido Aparte de meter Las tierras Destino de hielo El bioma de hielo Metieron al Cino Brestigio Un bicho Que la verdad Que Telita A la hora De pegarse con él ¿Qué es lo que ocurre? Bien Ocurre lo siguiente Se desveló Que iban a meter Un nuevo dragón anciano Y de hecho Era un Black Dragon Para aquellos Que no lo sepan Los Black Dragon Son los dragones Son los dragones Básicamente más fuertes De todos De todos los juegos Y de toda La Por así decirlo Franquicia de Monster Hunter Son dragones Ancianos Especiales Que están en la cúspide Más fuerte Que los otros dragones Ancianos Como es el caso Por ejemplo De Energigante Cucharada de Hora Estos estarían por debajo De estos bichos ¿Qué ocurre? La cosa Es que nadie Se imaginaba Que con este DLC Iba a venir este bicho Y es un bicho Totalmente nuevo Y es el Safiyiba Que se supone Que es la versión Adulta Del Senoyiba Y la verdad Es que Solamente hemos podido Jugar un poco Muy poquito Porque no nos han dejado Mucho más Ya que El resto De lo que es El tema del DLC Va a entrar Para este mes De diciembre Y se va a estar Durante todas las navidades En nuestras consolas Y la verdad Es que Tiene una pintaza Bestial Sin duda alguna Es decir Le tenemos unas ganas Increíbles Por eso Y más cositas Compañero Compañero Luis Sí Preguntan Por aquí Sí Que si he jugado Al DLC Del que estamos hablando Claro Lo jugué La misma noche En que lo sacaron Te preguntan Que si viste El apatosaurio De Namu Ah sí Va brutal Brutal Se llama Se llama Bastion Es el nombre En clave Sí Bastion Y quién es El compañero Que ha entrado Que tenemos el placer De tener aquí Saludos Ah buenas Jamón Que tal Por cierto Tu pregunta De lo de Si cuenta Como Warhammer Si estas figuras De esta empresa Se suelen usar Para Warhammer Porque directamente Hace figuras De este tipo Sabes Si no tiene Un juego Propiamente dicho Las hace Para Juegos de fantasía Básicamente Por cierto Esa era una pregunta Que diría Hacerte ¿Qué es Enciende El Warhammer O sea Es solamente El hobby De las figuras O es Propiamente Un juego De mesa Es un Es un Juego Es un Wargame Es un juego De estrategia De batallas Sería como El War O Warcraft Pero de juego De mesa ¿No? No exactamente Ya que aquí Son batallas Campales De ejércitos Entiendo Yo por ejemplo Tengo dos ejércitos De Warhammer Fantasy Hombres lagartos Y el foco oscuro Además Los hombres lagartos Me gustan mucho Porque la estética Es azteca y maya Entiendo De hecho Una de las De hecho Una de las deidades De los Hombres lagartos Es que es al cual Directamente Tal cual Sin más Te preguntan Cuanto mide El mosasaurio De namu El mosasaurio De namu Pues Yo calculo Que tiene que estar En torno A los 50 centímetros Tranquilamente Tranquilamente Puede estar En 50 centímetros Incluso más Porque es un Bicho bastante grande Vamos a dejar Esto así De momento Porque Como veis Hay que dejar Que Frague La La capa De pintura La capa De 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 esto De tinta Para que se quede bien Y vamos a seguir Atendiendo preguntas Comentaba ante el doctor Velociraptor Que opino De las nuevas figuras De o fauna Pues la verdad Que están bastante bien De hecho Han mejorado bastante Respecto por ejemplo A las cositas del giganoto Que el giganoto Es una buena figura Pero hay algunos De efectos de pintura Que habrá gente Que le guste Y otra gente que no Pero sí que los tiene Y la verdad Que el atlasaurus Se ve realmente espectacular De hecho Para ser el primer saurópodo La verdad Que para mí Tiene un 10 Y el Deinoterium La verdad Que anatómicamente Está muy bien realizado La trompa Sí que es verdad Que tiene una posición Rara Pero bueno Le han querido Dar esta posición Y no está mal De hecho Hace un par de semanas Tuve El privilegio De ver un esqueleto De Deinoterium De verdad No una réplica Sino un esqueleto De Deinoterium De verdad Que se había encontrado Aquí en España Ya que es una especie Que Tiene distribución Por tanto Europa Como África Dice Juancarsauro Que por qué No he estado subiendo Directos Pues no he estado Subiendo directos Compañero Porque he estado Muy liado He estado haciendo Bastantes cosas Y no me ha dado tiempo La verdad Dice Doctor Velociraptor ¿Qué opino Del Wally Rhino Y el Yanodon De Safari Pues la verdad Que El Wally Rhino Es una figura Muy bonita De hecho Vaya a tener review En el canal Pero hay que decir Que Está bastante bien realizado Lo que pasa Que tengo Mis sentimientos Enfrentados Ya que me gusta Mucho también El de Papo Me gusta mucho También la figura De Papo De Wally Rhino El Deinoterium Es Yoli El nuevo elefante Que ha sacado Eofauna Realmente No es un elefante Como tal Es un proboscidio E incluso En su momento Decidieron Incluso ponerle Una familia aparte Como una familia Hermana De los De los proboscidios Porque había cositas Que no cuadraban Dentro de lo que es El grupo de los elefantes Propiamente dicho Lo querían poner Como una familia paralela Pero al final Se ha quedado En proboscidia Algo realmente curioso Dice José Manuel Redondo Que el Mosa de Namu Se ve enorme La verdad es que sí Es un bicho Bastante grande Pues me acompaña Compañero Tanto Luis J. Pefan Como El tío Jamón Por cierto Que todavía hay algo Que tengo que decirte Dime Si Si Con estudios Paleontológicos Y al final Se demostró Que Que el Salcuato Que el Salcuat No tiene plumas Que el Salcuat No tiene plumas No tiene la No tiene la Pignofibra No Directamente Tiene escama Pero literal O Lo estás diciendo En broma Tío Estamos hablando De que Salcuat Estamos hablando De que Salcuat Del dios Tío De la deidad De la deidad De la deidad Ástrica Ah perdón Dijiste Que Salcuat De la deidad Ástrica Porque El maya Es Kukulcán Dice Dicen por aquí José Meno Redondo Dice que Colecta viene potente El año que viene Pues la verdad Es que sí Yo diría Que Colecta De hecho En la empresa Que mejor Lo ha hecho Este año Para 2020 Es decir Todo lo que ha sacado Es bueno Salvo Algunas cosillas Por las coloraciones En todo caso Pero Contra Por lo menos De mi punto de vista Ha hecho un trabajazo No sé No sé No sé qué opinarán Aquí los compañeros Yo lo único malo Que le veo De Colecta Para este próximo año Es que es muy repetitiva Con los colores Es muy repetitiva Porque el Mapusaurio Y el Alosaurio Son prácticamente Casi del mismo color A mí el Alosaurio Me gusta mucho El molde Pero en la coloración Lo veo soso Es decir Le falta Una chispita de color Algo Un poquito más Un moteado Unas rayas No sé Algo Que Sí En coloración Ojo Que la figura Está realmente Bien realizada Muy buena Probablemente De los mejores Alosaurus del mercado Pero Le falta algo Tened en cuenta Por ejemplo Una cosa W Dragon Sacó su Alosaurio Al principio Y luego metió Una versión Con rayas Porque es que La versión primera Le quedaba Demasiado lisa De hecho Os voy a decir Una cosa No sé Si habéis dado cuenta Pero es Alosaurio Con las crepas Así rojizas Y de color azul Es un poquito Reminiscente Por lo menos Para mí Al Alosaurus Que salía En el videojuego De Dino Crisis 2 Y me preguntan Por aquí Getoal ¿Qué opinas Del Yamanasaurus Los Jaensis? Pues la verdad Que Estoy bastante contento De que se haya encontrado Ese nuevo dinosaurio La verdad Me alegro muchísimo De que hayan encontrado Además Un dinosaurio En Ecuador Que había mucha gente Que estaba comentando A ver si aparece Un dinosaurio En un Ecuador Tal Que tenemos muchas ganas Pues mira Dinosaurio de Ecuador Por fin Dice por aquí Guacer Python ¿Qué les pareció El DLC de JP De Jurassic World Evolution? Pues la verdad Que Por lo menos Lo que yo he visto Que han sido Los trailers Del juego Pues la verdad Que se ve bastante bien De hecho A mí me gustaría Llegar a conseguirlo Ya que Contra Es decir Para la gente Por lo menos Que vivimos el momento De Jurassic Park Pues el factor nostalgia Pues es bastante importante Tirano Tokuyano Pregunta ¿Cuántas especies De alosaurus existen? Pues existen Una barbaridad Yo Creo que Tranquilamente Puede haber unos Unos 10 géneros Tranquilamente Más de 10 Probablemente Haya Dicen por aquí Miguel 68 Para tener muchos Rodolfos Por supuesto Es decir Es uno de los atractivos Para mí Del DLC Los consornatos Y además Yo creo que Aquí los compañeros También están de acuerdo Conmigo Los consornatos Tío El consornato Tío El consornato O sea Está bien hecho Y Dios Es un consornato Tío ¿Quieres que te diga Qué tan grande son? El domingo No lo vi Que tenga Te has visto El homocefali ¿Verdad? O sea El consornato El consornato Está ciclado No No Le llega hasta el pecho Al homocefali Ah Oye Según tengo entendido Al parecer Dicen que El compi Cuando se mete Dentro de la comida ¿Sabes? Sale de color rojo Por la sangre Sí Entiendo Tal cual psicópata ¿No? Tal cual psicópata Lo único malo Que tienen Que Es que No matan personas Por lo que tengo entendido Da igual Da igual Es un montón De bichos pequeñitos Es como el Yoda Chiquito de Mandalorian Esa Tiene que existir Tío El Yoda Chiquito El Yoda Chiquito Por cierto Ya estoy viendo Las novedades De Colect ¿Y qué? Está difícil O sea Tanto el Wombat De Safari Como el Precioso De Colect Están disputando El puesto A figura Este ahora vuelvo Ok Pues sí Jolly La verdad Que lo que estás comentando Es un poco tétrico Pero No te falta razón Así es como imagino yo Rodolfo En su tiempo libre Entiendo Pues Jamón Antes Volviendo al tema Warhammer Es un juego De estrategia Dentro de un mundo De fantasía Hay diferentes razas Tal y todo eso Cada raza Tiene su trasfondo Y lore Y bueno En el caso De De algunas Pues Lo típico Es decir Tienen sus deidades Tienen su historia Su relación Con otras razas Etcétera Ahora ¿Puedes inventar Criaturas Por el Warhammer O ya viene Todo predefinido? Viene casi Todo predefinido Lo que pasa Es que los mismos De Game Workshop Que es la empresa Creadora Se inventan Cosas nuevas Entiendo DLCs ¿No? Sí Por ejemplo No sé Es decir En el tema De los elfos oscuros Los elfos oscuros Antes tenían La hidra de guerra Y ahora pueden llevar La hidra de guerra O una cosa rara Es decir Es como la hidra Pero en lugar De tener Las cabezas De lagarto Pues tiene como Tentáculos Muy truculento No sé No, no he visto el cómic todavía Es que compañero Lo digo Con el tema De Jurassic World He estado Muy desconectado Me he querido Dar un descanso ¿Hay cómic? Sí, hay un cómic Que al parecer Enlaza los sucesos De Jurassic World Fallen Kingdom Con lo que tiene Que venir Para la tercera Yo me lo guardaría Hasta junio De cuando salga La película Yo prefiero Sí, me enteré De descubrimiento De la Javena Tortilano Jiga chiquito Últimamente Todo le da por ser chiquito Porque además El sauropodo De nuevo También es pequeñito No es un bicho grande El de Ecuador Tampoco es un bicho No, no he visto Primal todavía Es que como he dicho He estado desconectado Un poquito de todo He estado subiendo Los vídeos Como habéis visto Pero ya está Además habéis dado cuenta De que por ejemplo Está también subiendo Cosas de Transformers Y no he estado subiendo Durante todo el tiempo Cosas de Mattel Ni de Dinosaurio Porque Me gusta tener variedad En el canal Si no Me resulta muy aburrido Todo ¿Cuál es el sauropodo Hipopótamo? Pues El sauropodo Hipopótamo Según el evolution Porque además ¿Qué parece eso? Es el nigersauro Ostras ¿Qué? Estoy en el safari Viendo una especie De perezoso gigante O oso No sé qué sea Y Jo ¿Qué pasa? Da muy Da muy mal rollo Tío ¿Será el Sasquatch Que han sacado? Los dos Los dos Camón Si puedes atender Las preguntas del chat Compañero Como no Dale un momento Por cierto Hablando de cositas De internet Y todo eso Quiero saber la opinión De los suscriptores También De paso Acerca De El nuevo vídeo De Destripando la Historia El de Sunggu Kong ¿Qué os ha parecido? ¿El de Rey Mono? Sí A mí me ha molado Un montón Tío A mí me ha molado Un montón Ya era hora También Que le metieran Manos Un poquito Al tema De mitología Oriental Que ya hemos tenido Durante mucho tiempo A Zeus Dando tumbos A Poseidón A Hades Y Era hora ya De ver también Que hay en otras partes Del mundo Por lo menos De mi punto de vista Que si no Luego Si ponemos siempre Lo mismo Se cansa uno Sí Pregunta por aquí ¿Para cuándo El ¿Para cuándo qué? El Skegmal Creo que dijo Ah El Skegmal Pues lo tengo ahí Lo tengo que Tengo que hacer En la review Una pregunta ¿El casco ¿Cuál es Silva Rodolfo? Creo que sí Luis no sabe Lo que es Resotado Gracias Luis De verdad Ahora tengo que calmar Ahora tengo que calmar Al bicho ¿Está contento? Es que me pongo a pensar Hay un montón De figuras Que parecen Skeksis Cualquier bicho Horrible Es una Skeksis Mira Para darle De gente Un ejemplo Que ha estado Gracias al compañero Dracodril Draco El Criolofosaurio De Matel Nuevo Parece uno Ostras El Criolofosaurio El Musaurio El Teranodon El El Ramporinco El Dimorfidon Específicamente La Versión Gris Vale Vamos a dejar Esto así Mientras tanto Fijaos como queda Y solamente Le hemos dado Con tinta ¿Qué os parece? Yo lo dejaría así Como troceo Bueno En caso de que la firma Fuera mía Claro está Dicen por aquí Tirano Tokuyano Objeto Ardinosaurio Favorito Del Triásico Jurásico Y del Cretácico Del Cretácico Probablemente El Trodón Del Jurásico Probablemente El Alosaurus Y del Triásico Probablemente El Herrera Ostras Que si te imaginas Un Destripando la historia De Jurassic Park Pero la novela Pues está Estaría guapo Estaría guapo Bueno pues nada Estén Onycosaurus Si trodón No vale Estén Onycosaurus Dicen por aquí Resigame Que si Cree que metan Criaturas del Pérmico Del Demónico En el Prehistoric Kingdom Pues no lo sé Porque de momento No ha ido más Para abajo Del Mesozoico Pues Rodolfo Está bien Está por aquí Dando vueltas Le he tirado Un muslito de pollo Y se lo está comiendo ahí Y bueno Más preguntitas Compañeros Por cierto Tenéis alguna curiosidad Tanto El compañero Luis Como el compañero Jamón ¿De qué coloco Se pintará el dragón? Va a ir Una tonalidad Cobre verdosa Genial Porque además Este dragón No es para mí Este dragón Es para mi Queridísima pareja Consiguiendo otros dos Corta de los brazos A los otros dos Corta de las cabezas Y bueno Ya sabes Por cierto Por cierto Una de las reviews Que se viene para el canal Que espero que A más de uno le guste Por lo menos A mí me ha impresionado Es este personaje de aquí No es un dinosaurio Pero bueno Sí tiene los ojos rajados Esto sé que le va a gustar Bastante a un compañero Y es este Buen hombre de aquí Señor general Gribus Oh Dios Mi general Tuberculosis Gracias Jamón Gracias Que no Haría una escultura De salta Chiquito La verdad Que a mí me gustaría Hacer un Magiarosaurus ¿Sabes? Que es el Sauropodo más Más pequeño Que es de la isla De jateja Ya que No hay ¿Sabes que Deberías Disculpir? Un Yoda Chiquito O el murciélago De Afterman Pero Se lleva años Esperando Llevamos años Esperando Dame tiempo Maldito Revolquilatur Solamente Nos ilusiona Revol 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 Criature Es usted malo ¿Eh? Mira Una pregunta Conociendo Cómo es Revol Estos últimos Años ¿A usted No le sorprendería Que Revol Sacara el murciélago De Afterman? Yo Te voy a ser sincero A mí lo que me sorprendería Es que Revol Terminara de sacar Lo que tiene que sacar Es decir Los cocodrilos El estijimolo Y el resto de figuras Porque Te comento ¿Cuánto tiempo Llevan los cocodrilos Anunciados? Y ahora de una a primera Se sacan Un rodolfo Anatómico No A ver Te comento No, no, no Este caso es peor Te comento ¿Cuánto llevan los cocodrilos En el amigo? Y sin embargo El hada de los dientes Va a salir Y en variantes De co El estegosaurio Va a salir el próximo año Con el traic No, no, no El estegosaurio No va a salir el próximo año El estegosaurio Sale hasta en navidades Ah A finales de año Para navidad Para este mes de diciembre Sale este estegosaurio No sé qué ¿Y el traic adulto? El traic adulto El traic adulto Es para 2020 Está confirmado Que es 2020 ¿Y los xenomorfos? ¿Eh? Los xenomorfos Que ya están los prototipos Al parecer terminados Los xenomorfos Van a salir antes Que los cocodrilos Incluso Dice Doctor Velociraptor ¿Qué opinas del nuevo Holosaurus de Colecta? Pues lo he comentado antes Compañero Creo que es de las mejores Pero no es la mejor Del mercado Creo que es de las mejores Pero no es la mejor ¿Qué opina del proyecto? ¿Tal? Ah ¿Qué opina del nuevo Holosaurus? ¿Tal? Vale, te lo he leído ¿Qué tal haría Un Asotoceratops? No, no creo que hiciera Un Asotoceratops Hay muchos Un Asotoceratops Ya Tenemos un Asotoceratops De Colecta Tenemos un Asotoceratops De Safari Slay seguramente Saque un Asotoceratops Más adelante Y luego tenemos El de Biomestos Más el de Mattel Es decir No creo que sea necesario Más Nasotoceratops Nos preguntan ¿Qué opinan De los nuevos Pokémon De Espada y Escuda? Vale Esta pregunta Se la voy a dejar A Hamon directamente Hamon ¿Usted qué opina? Descansa en paz Pokémon A ver Yo voy a ser sincero Hay ¿Cómo lo digo? Hay algunos Pokémon De Pokémon Espada y Escudo Que se ven bastante guay Los diseños Pero es que hay otros bichos Que es que no hay Por donde cogerlos Yo lo siento Pero Os cuento gente Lo siguiente ¿Vale? Yo en un principio Pensé en regalarle A mi chica Por Navidades Por 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 los reyes Básicamente La Nintendo Switch Con el Pokémon Espada y Escudo Pero Os lo digo Después de ver Los Pokémon nuevos Yo directamente Os lo digo de verdad He pasado He pasado Pero olímpicamente Es decir Lo siento mucho Pero es que No me No me gustan Es que no me atraen Creo que Pokémon Creo que Pokémon Está tocando fondo Yo solamente voy a decir esto Yo solamente voy a decir esto Hay más Diseños Manos Que buenos En esta generación No sé Luego tiene cosas Como los Pokémon Por ejemplo Los fósiles Que es mejor no hablar Hay uno que tiene la cabeza Girada para atrás Sí Pero es que tú Lees luego la descripción Y dice que el bicho Se murió Porque tenía la cabeza Girada para atrás Luego tiene uno Que es prácticamente Un de un closteo Fusionado con un estegosaurio No, no, no No es prácticamente Es Olvídate del prácticamente Es Ya está Pero luego Mira, pero fíjate Luego están Pokémones Como el Corvik Knight No, el Corvik Knight Por ejemplo Tiene un diseño brutal Tienes al Corvik Knight Tienes al El Pokémon este Que se me olvidó el nombre Que es como un Sempies De tipo fuego Ese también está bien La verdad No está mal Por cierto Tenéis ahí a Chambelán Un saludito a Chambelán Luego hay Pokémones Pero luego hay Pokémones Que la verdad La primera vez que los vi No sé qué pensar Pero luego tienen un Gigantamax Que me parece una pasada Como ejemplo El Sandaconda Sí Que es un diseño un poco me Pero luego ves el Gigantamax Y como que el Pokémon mola Solamente por el Gigantamax Dicen por aquí Que todavía compañía Digan cuál Pokémon El que odia más de los nuevos Y que Es que dice él Que odia un montón de ellos Pues es que Es que no me sé Ni los nombres Es decir Ni siquiera me ha dado Por aprender Los nombres ¿Por qué me cuesta esa legión? O estoy diciendo Que soy una persona Que ha jugado Los originales La de Pokémon No los remakes Sino Pokémon rojo y azul Y lo que Y me siento como Me siento como traicionado Me siento como Como traicionado Como si me hubieran gastado Una broma de mal gusto Pero no es una broma Si no es una realidad Esa es mi opinión Acerca de Pokémon Y Espada y Escudo Es decir A ver te comento Por donde yo vivía Vendían cartuchos O en ese tiempo Que era Como los mil días Algo así Vendían cartuchos Bootleg Del Game Boy Advance De Pokémon Que eran Pokémon Esmeralda Pero con los skins Cambiados Esos bichos Bootleg Tenían más coherencia Que estos Y eso ya Es muy triste Tú sabes Que es lo más Malo Que yo considero Del juego Que es lo que Lo considero Bastante decepcionante Del juego ¿El qué? Lo Nintendo Lo overhyped Yo El juego Lo trataron de hacer Como el siguiente Breath of the Wild Y el juego Terminó No siendo No tan bueno Es que Es que Hacer algo Como otro juego El citoso No funciona O sea Vale gente Escuchad un momentito Va quedando De esta forma ¿Vale? Ahora Lo que vamos a hacer Es Aplicar Tinta verde En los pliegues De las alas Continuar No sé Esto me se vería De perspectiva Que Quizá Nunca Debieron salir Del formato De los pixeles Yo Soy de los que Piensan que El juego Necesitaba Más tiempo A ver El formato De los pixeles También Pero por ejemplo Mira X y Y Lo hicieron bien Con Alola Lo que es El sistema De las islas A mi no me desagrada Y con los remakes Por ejemplo De De la tercera generación El de joven A mi me gustó mucho Pero Que pasa Que No sé El tema del pixel Tiene su encanto A mi por ejemplo La edición que más me ha gustado Desde siempre Ha sido la 2 Es decir Pokémon oro y plata Imagínate Imagínate Le dunclote a usted A vos Persiguiéndote No te va a perseguir Porque el bicho No puede respirar Fuera del agua Según Según la Pokédex ¿Sabes? Es decir Que te digo Ya al respecto Hombre ¿Tú sabes que es lo único Que no me desagrada del juego? ¿El qué? La música No Si quieres No le ponen una música buena Encima de todo ¿Sabes? La música Lo único que me ha gustado Que puedo decir Que puedo decir Que es bueno Es la música No Te puedo decir Que son una pasada Si quieres Le ponemos De que son de fondo Bueno Yo sé que hay Pokémon Ribles Pero también hay Pokémon Que se ven brutales Sí Lo hemos dicho Corby Knight Por ejemplo Está brutal La salamandra La salamandra No sé cómo se llame Pero Brutales El que El Diplocallus ¿No? Sí, sí, sí El Diplocallus Se ve bien Y hay algunos Tira a sus crías Como misiles Eso es un buen padre ¿No? Tira a sus crías Como misiles ¿Escuché bien? Sí Sí Tira a sus crías Como misiles Genial ¿Cómo es que esta especie Sigue viva? No sé De todas maneras Te voy a decir una cosa Jamón Es dragón fantasma No Ah, entiendo Entiendo Dragón fantasma Es dragón fantasma Igual ya estaban muertos Bueno, luego están los iniciales ¿Qué os parece cómo va quedando en la tonalidad verde? Brutal Se está viendo bastante bien ¿Qué os parece gente del directito? Nada más Ser padre del año Dicen por aquí Y bueno ¿Creéis que podemos ir haciendo una pregunta? Llevamos 47 minutos de directo Podríamos ir haciendo una preguntita, ¿no? Yo estoy pensando una ¿Tú qué crees compañero Jamón? Está muy bien, está muy bien Pues si queréis ir pensando Mientras yo también pienso en una ¿Qué crees compañero Jamón? No se puede ir pensando en una ¿Qué crees compañero Jamón? No se puede ir pensando en una Nuevo Pokémon prehistórico de espada y escudo Pues hemos estado como hablando de media hora Acerca de ellos Te resumo todo en una sola palabra E Efe Son decepcionantes Dan hasta pena Pero es que tienen su propia gracia también De los malos que son los diseños Lo mejor es escuchar a gente que los defiende, ¿sabes? No, es que esto es así porque se pensaba Y digo, sí, claro No, no, no En cuanto a cuando lo justifican Diciéndolos como si Oh, esto va a hablar de De cómo el hombre juega con la genética Y yo me quedo de No Justo así el segundo Acabo de decir Que esta cosa vivió hace miles de años No Esto no juego de genética El bicho es así El malito bicho es así Vale Es que son prácticamente Si el Indominus Red fuera un Pokémon ¿Qué te pones a pensar? No, pero es que el Indominus Red Por lo menos está bien hecho Claro ¿Sabes? El Indominus Red está bien hecho Esto no se salva Vamos a hacer una cosita, gente Disculpa un momentito Esto sería más bien como el Ultimasauro Si aún así estoy ofendiendo al pobre No, sería como el Ultimasauro Pero como si estuviera tirado en el piso Agonizando Efectivamente Me encanta cuando dice el piso, ¿sabes? Estuviera tirado en el piso Agonizando, gritando que lo maten Creo que ya era hora de un Pokémon histórico Que pareciera un Velociraptor Sí, pero no como lo han hecho Dale decencia Claro, pero esta no era la forma Es como cuando hicieron rasca y pica ¿Sabes? Lo de los Simpsons Y metieron a Puch y el perro Era hora de que metieron un perro Decían ellos, claro Pero no así Claro, claro Así no ¿Sabes qué es lo más que me molesta mucho De los Pokémon de fósiles de esa generación? ¿El qué? Que son los únicos fósiles que puedes conseguir en el juego Los otros no los metieron F No metieron los fósiles normales O sea, el raptor normal Los núcleos normal No, yo pensé que iban a hacer eso Que el tema de fusionarlos Iba a ser una opción Pero no Se queden así de por vida ¿Tú me estás tomando el pelo, tío? Te estoy diciendo la verdad Te lo juro Vale, la fronquicia que mató Pokémon Vale, ya voy a decir lo siguiente A ver cuántos juegos aparecen en las tiendas Después de las Navidades A devolver Aparentemente vendió un montón Pero venden porque es Pokémon Me encanta la gente Que no le gustaba el juego Diciendo que no se le iban a comprar Que ese estilo otro Oye, pues Oye, me gusta Como me está quedando lo del verde Se está viendo muy natural Se ve bastante bien Hombre, que esto es para mi chica Para mi chica tengo que darle lo mejor ¿Sabes? Si no, luego se enfada Mira, te preguntan ¿Cuál de las cuatro versiones del espino nuevo de Rebol te vas a comprar? ¿Cuál de las versiones? Pues ni lo he pensado Pero vamos Me gusta mucho la que es verde En plan tipo cocodrilo Es que, no sé Comprarme el de Parque Jurásico 3 Que quede que te diga Muy genérico Sí, ya está bien ¿Sabes? Del bicho Ya está Es decir Tuvo su momento Es que Para comprarme Para comprarme un espino Acura Y con los colores del de Parque Jurásico 3 Pues me compro el de Namu ¿Sabes? Yo lo veo hasta raro Con ese tono Yo no lo veo raro Lo veo bien Pero A ver ¿Cómo te digo? Le dieron lo mismo con el Drex Le dieron los colores del macho del mundo Con el día Pues sí Gracias Julián de Quint Yo te diría una frase Que dice Un comediante mexicano Técnicamente No hay nada de malo Pero como que algo Nos cuadra, ¿no? Es decir ¿Cómo está? Lo veo bien Pero la misma vez Lo veo raro Es como cuando Se descubre Un bicho ¿Sabes? Algún bicho nuevo Y la forma suya No cuadra con nada Y te quedas tú diciendo ¿Y esto por qué es así? Pues yo qué sé Ejemplo Ejemplo El pez aplastado ¿Qué te pasa con el pez aplastado? Tienes un problema Con ese bicho Yo nunca lo hubiera Yo nunca lo hubiera Descubierto Si no te hubiera conocido Créeme Mira algo bueno El pez plano, ¿no? Sí Es como jamón y el tori monstruo ¿Qué te pasa con el tori monstruo? ¿Qué te ha hecho? Existe Es que es un animal Que literalmente Me pregunto ¿Cómo coño? Esto sobrevivió Durante miles de años ¿Eh? ¿Cuál de tantos animales Del registro fósil? Esa es la pregunta Los dinosaurios Los dinosaurios Deben estar caballados En plan ¿Me extinguis tu pared? ¿Qué quieres hacer Cosas nuevas, no? Cosas geniales Claro Te preguntan ¿Qué opinas Del nuevo anime de Pokémon? Pues Mira mi opinión Acerca de espada y escudo ¿Tú qué crees? Es decir Si a mí me gusta Si a mí me gusta Pokémon Por los bichos Pues tú ¿Tú qué crees? ¿Quieres que sea honesto? ¿Qué? Me gusta más que el juego Lo considero mejor que el juego Ya está Ya está Se acabó Fuera de aquí Vale Baneo Baneo Quitar de la lista de amigos Qué cabrón Quitar de la lista de amigos En plan de No Hombre A este niño No A este niño no te acerques Está malito El episodio del Lugia Mola El episodio A mí me gustó No te voy a mentir Cuando vea Carlos Te lo digo No Es que ¿Cómo ha dicho eso? ¿Cómo ha dicho eso? Por cierto Por cierto Por cierto Gente Para aquellos que Están con el tema Del Spinosaurus Y tal No sé si lo habéis visto Pero el Spinosaurus Está ya disponible En Everything Dinosaurs El de Papo El de Papo Efectivamente Aunque bueno Siempre doy el consejo Lo siguiente Es decir Para la gente que es de Latinoamérica Igual sale más rentable A través de No es colicorto Lo que pasa es que Tiene la cola en forma sinuosa De todas maneras Te voy a decir una cosa Vuelvo de repetir lo mismo Tampoco pidas mucho De un bicho Que es una Que está hecho con trozo De otro ¿Sabes decir? Sí, también Claro Claro que De Spinosaurio Casi no tenemos nada Casi Casi Mira Luis Yo solamente Te voy a comentar Lo siguiente El juego Con mejor lore De legendarios Yo creo que Estaría entre Las versiones De Zafiro Esmeralda Etc Y las de Diamante y Perla Pero yo creo que Me quedo con la de Zafiro Yo me quedo con Lo de Lo de la generación 3 Y la de generación 4 Yo voy a decir Voy a decir una cosa ¿Vale? Respecto al dragón Que estoy pintando Fijaos gente Una cosa Esto es para aquellas personas Que estén con el tema De técnica de pintura Que quieren aprender a pintar Esto Esto Solo Está Pintado con tinta No lleva nada más Solo tinta ¿Cuál es tu película favorita De Transformer? ¿Mi película favorita De Transformer? Pues yo diría Que la de Bumblebee Y después de Bumblebee La segunda Si estamos hablando De las live action Me quedo con La de Bumblebee Y la segunda Sería Dark of the Moon Es que a mí Dark of the Moon Yo tengo un problema Con ella Y es que yo veo Que es la película Donde Megatron Se sienta a mirar Es la verdad Hasta lo dicen En la película Se lo dice la pava ¿Sabes? En plan ¿De qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar Todo el rato Y mirando? Es como un tío Es como un tío Que no trabaja ¿Sabes? Que no hace nada Todo el día sentado Lo de la película Es acojonante Es que ¿Cuál es tu Dinobot favorito? Hombre Pues si me tuviera Que quedar con alguno Estoy indeciso Entre Scorn Y Greenblock Dentro de las pelis Y dentro de lo que es La serie original Entre Greenblock Y Swap Vamos a dejar Que seque un poquito Gente Decidme Que os va apareciendo Como va quedando Perdón si os dejo ciego ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No está nada mal No está nada mal Un Pokémon prehistórico Basado en Anquilosaurus Podría estar interesante Y hay gente Que me comentaba Lo siguiente Acerca de Acerca de Un Pokémon Basado en un Spinosaurus No hay un Pokémon Basado en un Spinosaurus Pero si hay un Pokémon Basado en un Spinosaurido ¿Lo quieres usar como pregunta O lo digo? La vamos a usar como pregunta ¿Qué Pokémon está basado en un Spinosaurido? Y tenéis que decir ¿Qué Spinosaurido es? Adelante Hay un Pokémon basado en un Spinosaurido Vale Es Crocodile ¿Vale? Y está basado En un Baryonyx El nombre en japonés De Crocodile Es Warubiru Y está basado En un Baryonyx Técnicamente Ya hay un Pokémon Basado en un Spinosaurido Técnicamente Hay uno basado En un Anquilosaurio También Sí, hay un montón De Pokémon basado En 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 Kajus También El Tortera El Tortera Tortera Sí Podríamos decir que es un Anquilosaurio Tranquilamente Sí, porque Si te pones a pensar Mira Mira los iniciales Los del tipo fuego Son el día El año nuevo chino Tú sabes Sí Bueno El primero El El Infernei El Infernei Es un Wukong Sí Luego tienes los del tipo agua Que son Armas El plástico Es una bazoca El El Samurot Es una Una katana El Sheraligate No me acuerdo Lo que era Pero sé que era Un arma de melee Y el Emporion Es un tridente La Primarina La Primarina Es un mazo La Primarina Es que está en cuatro Luego tú ves Están Los del tipo Los del tipo planta Que son prácticamente Animales prehistóricos Sí Sí Porque Bailiff Bailiff es un saurópodo Técnicamente Sí Bueno Meganium Bueno Bailiff también Mejor El Chesnau Es un Dodicurus Sí La verdad La verdad es que sí Pues Compañero Luis Dispara tu pregunta Y a continuación Bien La dejamos Estoy pensando Bien 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 ahora tenemos que ir dejando secar eso por el tema de la tinta vale mientras la pregunta es que te comento lo siguiente me acabo de dar cuenta de que el cual se está basado en que es al cual y no tiene a red también dice que hay un pokémon inspirado en king idorah sí y dragón dragón siniestro siniestro dragón creo que bueno hay dragón hombre hello buenos días gente buenos días spartan qué tal compañero muy bien estáis en directo a suponer porque así habéis utilizado la llamada del directo en lo que tiene el grupo de directos que es para los directos buenas partan saludos luis jp fans saludos john jamón saludos se vio habéis que ha vuelto por cierto por cierto jamón jamón perdona partan te están preguntando qué pasó con el juego de pseudo pokémon que estaba que estaba haciendo aparentemente pokémon de mando y su demanda porque yo que le estaba comprando el concepto y que si me juego salía es una vez por el hecho de los diseños yo había pensado que tu creación se iba a revertir contra ti estaban demasiado estaban demasiado preocupado por lo que podía sacar jamón y al final y por eso salió espada y escudo que ahora te comentó viendo lo de espada y escudo no los culpó no los culpó yo no entiendo cómo han permitido sacar eso mira que no soy jugador de pokémon pero sacar eso no lo espero ya tengo la pregunta y esta va a ser interesante y es venga adelante y alguien se acuerda de la serie de dinosaurios de jim henson ostras vale sí qué pasa que es pues el dinosaurio era el padre a buena pregunta qué qué especie de dinosaurio es el padre de la familia sinclair yo lo conozco como escroto un humano no despistas no no pero ya me entiendes si ya 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 venga esa es la pregunta de luis a los a los 16 le ha acertado megalosaurus ok aquí viene la segunda que era la madre venga adelante que es la madre no no es un parasaurolofu mira no sé de qué seguiste hablando pero me está pareciendo bastante chunga por como las templas es que es chunga casi todo lo de jim henson es chungo a los auris 16 dice a los auris 16 dice un dilophosaurus no no es un dilophosaurio no es un dilopo a ver tiene razón es un carnívoro pero no es un dilophosaurio no es un dilophosaurio aunque lo parezca no lo es yo recuerdo que el paleontólogo que narraba al principio era a carlos revilla la voz antigua de jover simpson vale podemos continuar con el dragón voy a dar una pista es la misma especie que el amigo del padre no no es un dilophosaurio si todo el mundo pensaba que era un dilopo pero no lo es y no no es otro megalosaurio bueno enhorabuena luis te acabas de cargar a gente estás contento pero si acabas de dar una pista que es fácil ya ya pero el problema es saber que es dice a los auris un t-rex si un tiranosaurio es un tiranosaurio gente es cualquier cosa menos eso es decir los hijos son inventados verdad un híbrido esos si que son los primeros híbridos dicen por aquí a mi me hace gracia porque lo que ha comentado el compañero diciendo es que todo lo de jim henson es chungo digo yo ¿te ha visto el cristal oscuro? el cristal oscuro dentro del laberinto los teleñegos también eran de jim henson ¿no? si bueno ese si ya sé quién es jim henson hostia ya entiendo si ya entiendo ahora entiendes por qué decía que era chungo no no era chungo es chungo es la chunguidad en todo su esplendor os recuerdo que Dino Tren es de jim henson ¿eh? ¿qué? os recuerdo que Dino Tren es de jim henson no entiendo de ese chungo no pero se refiere por los marionetas que crean el valle inquietante eso es lo que quiere referirse no pero que es de jim henson Dino Tren ¿eh? ojo bueno la compañía que jim henson está muerto ya ya te comento o sea a mí ves que Dino Tren conviviendo con animales herbívoros en un tren como que eso me hace bastante bueno otra cosa ¿sabéis que originalmente Dino Tren Dino Tren le va a hacer jim henson? hostia la original era un estiracosaurio que peleaba con un tiranosaurio rex vale hablando hablando de Dino Tren Dinosaurio que no sé si este tema salió en su momento pero bueno lo vamos a volver a comentar ¿qué os parece el Carnotauro de Rebor? a mí me gusta me gusta el Carnotauro sin cuernos que van a ser la versión la versión mutilada del bicho sí no jamón ese es el DLC el de los cuernos es el deluxe oye que os ha parecido el espino de papo nuevo no el de este año el otro ya cuando me entendáis lo voy a decir el del otro el de Rebor el cuarto color que han puesto no lo habéis visto es el de papo ya el gris el gris saludos a Desman que está por lo siento lo siento Desman que me fuera ya ayer a acostar vale pero tío eran las 5 de la mañana ¿sabes? ya soy persona he ido a dormir también ¿tú seguro que te has ido por la noche a moverte por ahí? sí trepando los troncos de los árboles ¿sabes? sí no tengo otra cosa yo mejor que hacer ¿sabes? claro tengo otra cosa yo mejor que hacer por cierto dicen por aquí dicen por aquí que qué nos parece esta pregunta ya la hemos comentado antes ¿vale? pero de todas maneras la vamos a comentar porque estas partan por aquí y queremos también saber su opinión el nuevo Carnotauro de Mattel a ver no lo he visto aún y se supone que está aquí en Canadá y me han dicho que está en los Walmart ya los Savage Strike porque me interesa tener a Charlie ya al este ya al Sauropelta bueno y al Tapejara que no pude conseguirlo en su día pero me parece una cosa me parece demasiado grande demasiado grande para mi gusto sí mira el color está mejor se parece más movie accurate pero vamos que una cosa sea muy accurate que vamos una cosa sea movie accurate no significa que tenga que ser bueno sí pero que no es mi prioridad ya yo por ejemplo en bichos así pues mira tengo al Cocodrilo y al Targosaurus no yo es que soy de la opinión siguiente ¿vale? yo soy de la opinión siguiente yo si si lo que tengo anterior me resulta mejor ¿vale? me quedo con lo anterior no es como por ejemplo un repintado una TAPAC ¿sabes? como quien dice no te refieres por ejemplo al Stego ¿no? de el verde ¿no? el que salió para Fallen Kingdom y después el Dino Rival ¿no? sí algo así me pasó bueno creo recordar que tú te lo pienses pero es que estaba regalado literalmente ¿no? sí a ver yo lo he pillado pero es que bueno yo he pillado por 12 euros ¿sabes? por eso lo tenías regalado que ese bicho no baja de los 25 normalmente claro por 12 euros y un buen precio bueno así tienen la pareja y para hacer el diorama sí algo lo tiene que hacer del muerto ¿no? no es directo de pintura de ese bicho el dilophosaurio morado no les voy a perdonar eso a Mattel que me quitarán el velociraptor de Jurassic Park 3 y al dilophosaurus de la primera por 1 por 2 que tienen colores radicales propio de los 90 yo hubiera preferido que Barney fuera un tiranosaur hostia di Luis Luis iba a decir algo creo que me arrepiento haberme comprado el Charlie ¿cuál Charlie? el Attack Pack porque viendo ahora el que va a salir para Primal Attack lo veo mejor van a salir los yo creo que van a acabar saliendo todos los raptores de la Raptor Squad en Savage Strike a ver no te arrepientas es un Attack Pack pues utilizarlo de muerto como que se lo traga el Indominus es otra cosa es como la Blue es decir ¿cuántas Blue hay? es que no sé porque es que es un repintado sí pero sí tiene cosas nuevas a ver te comento te comento el Charlie dentro de los raptores de Attack Pack es total es sus patas ya son diferentes por lo tanto ya es nuevo es otra cosa no te tienes por qué sentir mal no lo sé pero me refiero en el sentido que pudo haber esperado o hizo una buena decisión hizo una buena decisión tú no sabías lo que iban a sacar nadie sabe porque ahora mismo porque ahora mismo yo no sé ¿está Javi? Didi 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 iba a decir iba a decir que pues como a ver cuando ese raptor se sobrelevó por primera vez yo pensaba que era un remake del raptor verde de la primera línea es que no tenía nombre Luis no tenía nombre no tenía nombre no me se acusieron luego porque pues mira tengo al Blue tengo a Delta pues voy a coger al Charlie y luego pues ahora me falta Echo yo tengo a Echo y Echo es el molde me parece a mí el más flojo de todos por eso yo creo que me voy a esperar para ver si sacan a Echo un tren bueno Getuar se acuerda de una cosa y es que la Echo que compré me vino ciega vale hombre mira yo os digo lo siguiente en una de las ocasiones estuve en un corte inglés y aquello era Echo's World ¿vale? es decir había siete Echo de las siete Echo's solamente había una que estaba con los ojos bien solo una ¿tú qué piensas ante eso? yo te comento todos los Attack Pack que he comprado en los Rivals ninguno lo he destapado del Blister y sinceramente me da miedo eso ¿por? por ver los defectos que tenga en el otro lado ah ya yo tenía un miedo cuando me compré el Dracorex yo voy a ser sincero gente sí la gente por ejemplo comentan muchas cosas bonitas de Dino Rival y de Mattel pero voy a decir una cosa y lo vuelvo a repetir probablemente sea la empresa que más arreglos he tenido que hacer ¿sabes? mira yo voy a dar un ejemplo de calidad de Mattel voy a contar una historia que me pasó a mí cuando me compré el Protoceratops de Dino Rival ya me va a contar la historia de perro viejo pero bueno venga adelante pues mira para esto alguna gente que lo sabe y eso yo me compré el Protoceratops y pues la carta como todo el mundo sabe está mirando para así a un lado eso no se ve lo que es la carta te vino la carta de otro bicho como me lo vieras me vino la carta del Ramporinco bien ¿sabes que logras eso? que ya me había comprado el Ramporinco también bien tengo dos cartas de Ramporinco buena Mattel gracias yo creo que hubo un error en la fábrica donde los hacían ¿un error? sí ¿seguró? ¿un error solo? bueno sí más de uno ¿no? un fail un fail como una catedral de grande no pero es lo que te hemos dicho Luis que nadie sabía que iba a ser Charlie este y seguro que acaban sacando a The Big One de verdad que la Big One que sacaron este año me parece denigrante la de la Lega si me refiero y luego tienes al The Lamporinco y eso no es Big One eso es un rastro genérico con la estética del Parque Jurásico como la de Big One ya la vamos a hacer en el DLC del Evolution no se atrevan a decir que eso es Big One en serio me ofende es que es que es la blue colosal pintada de marrón es prácticamente eso eso me ofende jamón me ha hecho acordar a lo del forro de los Simpsons ahora voy a mostrar a la gente cómo va quedando dice Denman que me parecieron los puzzles ayer pues que el Godzilla el Godzilla ese buzle que me enseñaste burning tiene mejor pinta que el Godzilla burning Deneka el Deneka me ha decepcionado el burning Godzilla de verdad ¿y el del Essage? el del Monster Art no se ha visto bien fotos de él pero seguro que van a acabar abusando los repintados ¿no viste las fotos nuevas que se relevó ¿verdad? no tú sabes que tenía el que se había relevado tenía las patas moradas ¿cómo que las patas moradas? hombre por lo menos el Neska tiene una cosa interesante que es que es traslúcido sí bueno ya sacaron un Godzilla en modo burning los de Monster Art que era igual casi traslúcido no lo sé el de Monster Art me recuerda mucho a la versión póster desde 2014 que es totalmente rojo ¿no? sí rojo amarillo un poco de gris a ver si Neska no ha perdido los derechos porque por lo visto no los tienen para Godzilla contra Kong no sí Neska últimamente está haciendo un poco de esto con la franquicia de Godzilla aunque no sabe quién le da los derechos y tal deberían dárselos ya se hacen una buena figura del macaco el macaco por cierto por cierto que era comente decirle a Escuanta la revelación que hice ayer de Godzilla ¿de? a ver sí cuéntasela por favor sí 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 a ver coménteme bueno vale vale primero que nada voy a pasar una imagen por aquí voy a que entro sin contexto tengo miedo no no debes tenerlo el miedo te hace humano te va a molar te va a molar vale dame un segundo dame un segundo deja que cargue la imagen y en cuanto lo veas comenzamos comenzamos escribe esto esto es un momento bueno quizás no te gusta pero vámosla vámosla por cierto habéis pensado en vuestras preguntas vamos una pregunta porque tiene una cara tiene una cara de es el NECA ¿no? sí vale te comento ayer estaba viendo las NECA y de repente me encuentro con este frame que me hizo tener la siguiente revelación ese Godzilla se ve como un oso el cual está totalmente calcinado y se le cayó la zona bueno lo gracioso es que cuando construyó el calor de Godzilla dice que se pone un oso pardo para hacerlo ahora que me veo he dado cuenta es el oso de la película Cataclismo ah no Aniquilación perdón Aniquilación no sé si la habéis visto esa peli entiendo mirad ahí sale un oso muy chungo ¿cuál? Cataclismo Cataclismo no sé cuál ah no Aniquilación perdona Aniquilación de Netflix miradla sale un oso muy chungo el oso este mutado que el cráneo es el esqueleto ¿verdad? sí ese que ese oso está bien chungo el oso mimica los sonidos de sus víctimas como la sala del terror de Keishofeden y bueno mi pregunta mi pregunta va a ser fácil el reto es ver quién la contesta primero y la pregunta es ¿en qué animal está basado Anor? ¿está basado quién? el Pokémon fósil Anor 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 el Pokémon la preevolución de Nermaldo sí Rastor Reyes lo ha dicho vale ah no me lo queréis sí ese tiene ah bueno y otra cosa ah bueno te me cuidas yo tengo una pregunta es para recordar a los a los difuntos venga vale ¿cómo se llamaba antiguamente Stiakosaurus Ovatus? ostras para usted eres malvado yo tengo un ser malvado de verdad si lo lo olvidaste mononocus mononocus no no espérate me doy cuenta ahora está Chamberlain ahí monoclonius no Chamberlain lleva aquí un buen rato y está ignorándolo se va y con esquema a la hamburguesería y no te lo van a avisar la virgen jod que acabo que acabo de levantarme hace media hora no esperéis gran cosa de mí vale gente a ver os pongo un contexto Spartan no se encuentra en España vale lo digo por la hora que es y he tenido miedo de que me salte un sistema de emergencia de verdad el grito la gente creo que no lo va a saber la pregunta tuya joder para recuperar a los difuntos nadie se acuerda hostia yo quiero que de verdad llamen a un dinosaurio tricicloplotus te imaginas por favor quiero que me saquen el tricicloplotus de verdad yo quiero si quieres que salga esto contigo en plan en broma adelante me gusta de que me pusieran de nombre un dinosaurio en dominos no pueden porque tiene derechos de autor el bicho y Thanos ¿Tano tiene derechos de autor? no no porque es la muerte es para referirse a la muerte como Tánatos que es muerte en griego si pusieran los nombres de Thor Odín y tal ya básicamente todo el pueblo noruego llama Disney apropiación cultural como casi hicieron eso con Coco con Coco Coco quería que Disney quería licenciar día de muertos ¿sabes? sí no pueden apropiarse bueno nadie lo sabe ¿no? creo que no lo van a saber no aparte es una cosa que no ha pasado muy un poco desapercibida a ver chavales el estiracosaurus o batus antes era rubeosaurus o batus si se han cargado a rubeosaurus ¿qué os parece ¿qué os parece? ¿cómo queda? lo sabía ah y a Ugrunaluk también se lo han cargado ¿qué os parece? ¿qué os parece cómo queda gente? oh dios tiene tres dedos las alas ¿no? sí bueno espera tiene diez dedos cada mano si contamos de qué es a los murciélagos ¿no? que son la extensión de los dedos sí hay una cosa rara rara o chunga como a ti te dé la gana llamarlo oye ya el chungus el chungus chicos esperad un momento ahora vengo F ¿qué os parece? no está mal mejora en persona ¿eh? como siempre suele pasar vale le vamos a pintar a las garritas que van ahí de color gris para que desentone un poquito con el resto del cuerpo del bicho ¿y qué color de ojo le podría venir bien? verde ¿no? naranja negros como su alma jamón es usted una criatura cruel sí sí está enfadado con el mundo después de lo que le han hecho a Pokémon ¿verdad? no Pokémon Pokémon murió lo peor es que es cierto ¿sabes? a lo mejor no la caguen en la generación 9 pero vamos a ver qué hacen te comento no, te comento Pokémon murió porque para empezar las personas que están pagando el Pokébanco no les va a servir de nada porque no es compatible así que sí Pokémon murió ¿sabes qué logras eso? que están diciendo que la gente vaya a recoger todos los Pokébones que tienen en el Pokébanco porque van a buscar la aplicación claro dice Getor ¿te gustaría conseguir a Aracin? lo tengo el Aracin ¿podéis ir leyendo las preguntas de la gente? please si podéis por favor la tengo la figura además es espectacular ¿es súper articulada o no tanto? sí tiene buen radio de articulación también yo estoy loco que salga la segunda temporada tú sabes lo que más gracia me hace a mí la gente que por ejemplo está comentando ojalá ojalá el cristal oscuro termine con los Gelf invienta digo yo sí claro ¿has visto la peli? yo te lo digo la peli es por el final de la serie claro solamente voy a decir algo los Skeksis todavía siguen vivos en la peli algunos otros no no sí eso es verdad preguntan por aquí ¿qué opinan de las figuras de H.U. de H.U. H.U. ¿eh? ¿de H.U.? no sé no sé dice H.U. ¿H.U.? algo así sí yo creo que es el cristal oscuro ah de H.U.P. está guay la figurita de H.U.P. me parece bien que le hayan sacado una figura es un polling pero contra está bien la figura es sobre lo de qué opina de las figuras de colecta ya lo ha dicho hace rato dice que le parecen muy buena la ganadora de este año sin duda y diré oye falta papo por revelar digo sí pero es que yo papo lo tengo en otra categoría papo papo solamente son tres nuevas figuras ¿verdad? bueno a ver que sepamos de criaturas prehistóricas que sepamos de criaturas prehistóricas de momento tres pero papo es lo que yo le digo muchas veces a la gente papo no solamente saca figuras de dinosaurios también saca figuras de animales es como toda esa gente que se ha puesto en en youtube a subir vídeos de las figuras de las novedades de las empresas y solamente suben los de dinosaurios y se olvidan del resto de las cosas hay más hay más cositas en el mercado de las empresas es que bueno os pongo en situación ¿vale? imaginaos que una empresa solamente basara su producción en las figuras de dinosaurios esa empresa os lo digo no tiene futuro ¿eh? y seguido con las preguntas compañeros seguí leyendo en el chat depende de que Simba la película de dibujo la serie el ojo tigre dice bueno yo vi en su momento es que no sé si se refiere al anime de Simba dice Simba el ojo del tigre sí pues será sí sí que lo he visto no está mal la verdad nada mal estamos ahora pintando la base se pregunta por qué el troblodito tenía un cuernito porque lo representaban así en su momento creo que el troblodito era un gigante ¿verdad? sí pues sabéis que estaba extra y tengo yo ganas de ver bastante el del posto sucus hombre yo también ¿y usted compañero Jamo? normal yo también el ornitosukus de la primera línea que fue cancelado el ornitosukus de Jurassic Park ojo no de Mattel para no dar error ¿sabes? sí que hay muchas cosas de la primera línea como por ejemplo el dirofosaurio de la legacy que fue cancelado el tericinosaurio que por cierto parece muy sexy el tericinosaurio la gente se lamenta de que hayan quitado el tericino y yo sinceramente yo no me entristezco ¿eh? porque no esté ese bicho el super raptor ¿no? el super raptor claro le faltaba el pico y los cachetes era lo que le faltaba no le faltó el tericino pones a la cabeza no o sea de todo casi todo entero vale vamos a hacer una cosa le hemos pintado la base de color gris y ahora vamos a elegir el color que el color la verdad que le pegaría un color naranja o un rojo o algo así dicen por aquí Luis si tienes esperanza en el episodio 9 no ser de Star Wars no ese ese me quedo mejor con la serie de Clone Wars que va a salir ahora yo es que no sé qué pensar tío se nota que trajeron de vuelta Palpatine forzadamente a ver te explico la serie en la serie de Clone Wars perdón por ese último en la serie de Clone Wars y esto para quitarle un poco de esperanza Luis ¿podrían inventarse una cosa de que Anakin encuentre una profecía de rey? yo no sé porque Clone Wars es una serie que yo vi y verdad yo me considero hasta fan de Clone Wars ya está de Rebels y sinceramente por lo que tengo entendido no va a estar en Netflix creo que va a estar en Disney Plus ¿verdad? hombre técnicamente esa serie técnicamente la primera de Clone Wars era de Warner Bros ¿sabes? ¿de Cartoon Network? sí eso me preocupa porque Disney hombre con Rebels no tanto pero tú me entiendes cómo ha estado viendo la franquicia la franquicia ha ido mal te lo veo si tienes un lado positivo si si tiene si hace una o dos semanas no hubiera salido Baby Yoda actualmente Star Wars sería un poquito muero hay cosas hay cosas de las películas de Star Wars son cosas que literalmente me gustan pero es porque son cosas de de Clone Wars o de las películas originales que es que traen por ejemplo la de Han Solo la única parte que puedo decir que me gusta es cuando sale Darth Maul con el de referencias ¿no? sí porque una te meten a Darth Maul y el que hace la voz es el que hacía la voz de Darth Maul en la serie claro ¿yo qué quieres que te diga? a mí me encanta la Clone Wars de 2003 a todo el mundo le gustaba la Clone Wars antigua aparece poco pero para lo que aparece ya hace ¿sabes? hasta le dan una razón porque es una porquería en la película te dice este tío ha matado no sé cuántos Jedi pero si no para de toser la fuerza le rompió los pulmones y luego tú lo ves en la película tosiendo y se queda pero está tosiendo se va a morir hasta mira una de las cosas que no me gusta de Clone Wars se lo quisieron con Gribus que lo nerfieron ¿no? no no es que lo nerfieron es que me gustaba más ese origen de Gribus que era un tipo que casi no hablaba era casi indestructible en combate pero el Gribus de Clone Wars no paraba no paraba de hablar se pasaba todo el tiempo tosiendo de hecho de otra forma lo trataron de hacer más como el de la película bueno ¿qué os digo al respecto? Chambelán ¿usted qué dice? que tengo que hacer el traje no le he hecho el traje todavía tienes que hacer el traje el bastón vamos a ver ¿tú has visto lo que tiene por mano por así decirlo? ¿crees que eso puede llevar algo? hombre se lo pega eso es como el Yoda chiquito Yoda chiquito disculpad gente que no esté el bicho en pantalla pero es que le estoy pintando los ojos que es una parte mucho más delicada de la figura y lo vais a ver ahora y le he hecho una cosa muy guapa le he pintado el ojo de color naranja pero encima del naranja va una tonalidad amarilla como es Mau sí bueno gente ¿podéis idear alguna pregunta nueva? estoy pensando ok la tengo te lo digo venga ¿qué especie de dinosaurio es el pterópodo navador de Primeval? esa es buena era un poquito fácil sí era pequeñito ya eso sí sí era chiquito para que zoosauro dicen por aquí no no es pachosauro además pachosauro es un ornitópodo no es un terópodo raptores lo ha dicho balabur exacto un balabur bastante obvio es porque es el modelo del raptor sin plumas básicamente disculpad chicos tuve que atender una llamada no ya te hemos escuchado que te estaban llamando por discord no aparte de eso era una llamada perdida y encima una por teléfono entiendo que he quedado ya chicos me tengo que ir para despedirme de vosotros siento que nadie ha adivinado la pregunta del rubeosaurus pero sí están cayendo dinosaurios como como patos de feria suele pasar es la ciencia sí vale ya tengo mi pregunta vale adelante jamón y esta y esta sí que va a doler este sí que va a doler va a ser genial será genial la reacción de Geto A vale a ver en qué tiranosaurio se basó en qué tiranosaurio se basaron para crear el tiranosaurio de de ¿quí? el tiranosaurio de de mollo el no ¿quí? el nuevo el malón este partan este oh dios ¿quí? eres malo no se escuchó dicen por aquí Draco es Draco el de Papo vale vale yo creo que se le cayó el internet creo que sí pues diría que sí que es el de Papo vale yo creo que es mejor es el de Papo efectivamente ya estoy chicos por cierto lo acabo de ver y he dicho sí lo han dicho ¿no? la respuesta sí a mí me recuerda más un híbrido entre Papo y el de Rebor el naranja ¿sabes cuál te digo? lo dijimos ayer noche eso justamente a mí me parece como el hijo tonto de ellos dos ¿tú has visto el estegosaurio? no monjo yo tengo un problema con ella y es que te saca alguna cosa bien como el duncleosteus o el pterosaurio este era un naranja o un tropegonatus el que sacaron tropegonatus con alas de queso cheddar el tropegonatus inspirado en el por Nizukairu caminando entre Dinojaurio pero es que pero este es el hijo tonto pero por ejemplo el Baryonyx nuevo está muy bien mejor que el azul eléctrico sí bueno chicos os tengo que ir dejando no espérate partan partan espera un momentito ¿qué? espérate porque vamos a terminar ya el directo casi como quien dice ¿vais a acabarlo ya? sí porque ya acabo de terminar de pintar la base y voy a mostrar como ha quedado el dragón entonces ¿para qué demorarlo más? pero si esto se engancha ahí estamos ahí y ahí a ver muestra el dragón pues bueno gente os voy a mostrar como ha quedado espero que os guste ¿qué os parece? mola por cierto no te pregunto ¿de dónde es este dragón? de la empresa gripper bones pues mola así queda vamos a hacer un zoom en la zona del ojo para que podáis ver ver el tema del ojo a ver qué tal ¿qué os parece? pues nada chicos vamos a ir dejando ya el directito por aquí hemos estado durante dos horas la verdad que bastante bien porque de hecho ya incluso aquí en españa es de noche así que vamos a ir dejándolo por aquí me hemos contado con la participación espontánea de espartan que no no sabía yo que iba a poder estar o no así que me alegro muchísimo de que haya estado espartan de los compañeros bueno gente sé que he llegado tarde y ha aparecido en plan espontáneo pero nos veremos en la próxima y compañero luis si te quieres despedir también como siempre y hasta la próxima y por supuesto y no menos importante el compañero jamón jamón ha vuelto que se le había caído bueno gente pues un gusto y bueno ya sabe que yo de chiquito los acompañe pues nada chicos me alegro de que os haya gustado de verdad este miércoles como de costumbre tendréis vídeo y bueno hasta aquí todo por el momento está de alta atento al tema del canal de youtube y por supuesto el tema del disco porque básicamente casi todas las novedades siempre se anuncian por ahí aparte por supuesto de la página de facebook y el twitter fue bueno chicos hasta aquí este vídeo un placer y nos vemos un próximo vídeo adiós